El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Tenemos el día de la semilla solar, Bolón, Can. El quino día número 204, aquí vamos, en la secuencia de 260 días o quines de el solquín. La semilla Can es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para romper esas cáscaras, germinar y florecer. Y la semilla es el florecimiento. Un buen día para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. La semilla es la conciencia, ser conscientes, es la atención. Los pensamientos son semillas, donde ponemos nuestra atención estamos plantando semillas. Prestar atención porque la mayoría de la mente nos controla. Y creemos que nosotros producimos todos los pensamientos. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Prestar atención y poner atención, realmente estar consciente en el aquí y ahora. Aspectado en sombra, podemos ser muy rutinarios, metódicos, estructurados. Nos cuesta romper esas cáscaras, busco constantemente la seguridad, ¿verdad? Me cuesta tomar lo que considero riesgos. El tonal número nueve, la barra y los cuatro puntos, es el tonal bolón. En esta trecena malla, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca, sí, Bel Guerrero. Ser valientes, enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia nuestros pensamientos, la información que recibimos. Ser más pacientes, tolerantes y lo hacemos siendo conscientes, prestando atención a los pensamientos con la energía de Kant. La intención, dependiendo nuestra intención, es lo que vamos a traer. No es tanto las acciones, porque a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. También es el realizar un buen día para realizar algo que hemos postergado, llevarlo a cabo. Nos guía el sol a jao, glifo maya número veinte, aquí lo tenemos. El sol en la cosmovisión maya son los a jao, son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Y nos recuerda que para iluminarnos es necesario liberar creencias que nos limitan. También que nos guíe el amor incondicional, pero hay que aprender a poner límites amorosamente con ciertas personas. La gente nos trata no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. El análogo, el aliado es men, el águila. El águila nos invita a elevar nuestra visión, a brindar servicio, a ser más compasivos, nos hemos insensibilizado. El aliado es la compasión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Poder oculto, la tierra, cabán, glifo maya número diecisiete. La tierra es el poder de las señales, de las sincronicidades. Nuestro ser superior nos manda constantemente señales, diferentes energías, hay más, no somos lo único. Pero si no estamos en el aquí y ahora no las vamos a ver. Si estoy en canal de lista de compras, canal de dramas, en vez de mantenerme en el momento presente, porque cabán es la evolución, la evolución de la conciencia. Para eso estamos aquí, para evolucionar en conciencia. Es lo único que nos llevamos. Antípoda, reto, desafío, ish, el mago. Son esos seres de sabiduría. Son los chamanes, las chamanas, el jaguar que ven la oscuridad. Y el reto es la integridad porque es una de las cualidades del mago. Y la mayoría no somos íntegros. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que siento que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Porque cuando nos están viendo, hacemos lo correcto. Por el ego, que vayan a pensar de mí. Un verdadero mago hace lo correcto, no necesita espectadores. Y bueno, en la trecena maya, onda encantada del mago, aquí vamos. Hemos transitado nueve peldaños, nos faltan cuatro más. Y el guerrero, que es la trecena del guerrero, de Siv, nos invita a estos trece días a ser valientes, a enfrentar los miedos, ser conscientes. Así desaparecen los miedos. Cuestionarnos, cuestionar nuestras creencias, nuestros pensamientos. Cuestionar la información que recibimos. No le crean a nadie, no me crean. Creen su propia experiencia, para eso estamos aquí. Ser más pacientes porque es una energía intensa y es fácil entrar en discusiones con alguien, en el trabajo, en la relación, con una amistad, con algún familiar, y querer como pelear, como defender nuestro lado. Si te interesa mejorar tu vida, tu carta natal maya es de gran ayuda, o alguno de los servicios, un curso de astrología maya, visita factormaya.com o astrologiamaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto. Hay un junacú, eva maya, emajó. ¡Suscríbete al canal!